¡No! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo e indirecto, cancha número 4, la ciudad de Pascua, miércoles por la noche y como siempre disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires en www.circuitotenis.com Ahora vamos a ver las imágenes del histórico Jorge Zamoré jugando una nueva final en este caso Doha 2017, la novena categoría Jorge Vinedulce, viene jugando una categoría superior, octava y viene ganando los partidos el rival Gastón Cuevas Este fin de semana se viene Cariló con Leandro, con Fernando con la mejor diversión y el mejor tenis de Buenos Aires lo que hice en Cariló totalmente agotado Seguimos viendo las imágenes de Jorge Zamoré en www.circuitotenis.com y 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